El jueves 6 de noviembre, la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria festejó su quinto aniversario con la segunda edición de las Jornadas de Ciencia, Cultura y Tecnología. En la ceremonia de inauguración, el bachiller Carlos Iván Rosado Quintal, estudiante de la Facultad de Derecho y exalumno de la Unidad Académica, entregó un reconocimiento al rector Alfredo Dajera Vimeri de parte de los alumnos, profesores, exalumnos y sus familiares por la contribución que realizó la GUADI durante su gestión al poner en marcha el proyecto de la Unidad Académica en la zona sur de la ciudad.